Nos hubiera gustado que aquí hubiera muchísima más gente y queremos que vuestros proyectos también estén aquí. Por falta de tiempo no pueden estar todos, pero queremos hacer un recorrido por 15 proyectos que han ayudado a muchos compañeros en el aula y que también son inspiradores. Vamos a ir pasando esos proyectos. Algunas de esas personas no están aquí y queremos acordarnos de ellas, como por ejemplo de Inma Aparici y su proyecto Contando y coloreando el mundo laboral, todo lo que hace con el visual thinking y la narrativa en FOL. También, si alguno no conoce estos proyectos, así los va descubriendo. El segundo que tenemos para nombrar es el compañero Josep Farrén, el racó del Cicles Formatius en Lloviat. Guirao, ¿cuánto te debemos? Has salvado muchas clases en confinamiento. Vale. Eduardo no ha podido estar con nosotros. Orienta Edu. También fantástico sus recursos. Tampoco está María Antonia, pero Dones de Empenta marcó un antes y un después en el empoderamiento femenino en la FP. Recuerdo cuando le mandé la entrada del bloque de mi alumna, Alba, que acaba de ganar las skills. Fue muy emocionante. Así que muchas gracias, María Antonia, por todo lo que estás haciendo. ¡Ay, María! ¡Qué decir de María! María Gómez ha hecho un proyecto precioso que se llama Bad House y lo podéis encontrar en proyectos inspiradores en el Intef. y es maravillosa. Ella y el proyecto. Tony ha tenido la gran capacidad de transformar el programa. Aquí hay trabajo en aquí hay FOL y cuántas clases, ¿no? Muchos de nosotros no hemos usado aquí hay FOL. Así que muchísimas gracias, Tony, por tus recursos. FP Naranja, que representa a Mónica Rodríguez, Ana Peñalver, Pablo Peñalver y Pilar Mascarate. Creo que sabemos poquito de este proyecto, pero bueno, ya nos tienen ahí en ascuas a ver qué nos tienen que contar. Es el proyecto de las emociones. De las emociones. Tan importante como estamos hablando hoy aquí, ¿verdad, Marley? Sobre las emociones. Creo que han hecho ya un primer encuentro virtual entre los cuatro centros y ha resultado muy bien. Creo que admiten socios, ¿verdad? Así que, bueno, ahí está FP Naranja. Mierasmus FP con Rafa Delgado, Rafa Valparda y Reyes Carrión. También un proyecto, pues, ¿cuántas experiencias de Erasmus que recogen y contadas por el alumnado? Eso es, cuando nuestro alumnado se quiere ir fuera, tiene dudas, está muy bien pasarles el blog de Mierasmus FP para que vean las experiencias de compañeros que están viviendo lo mismo, que ellos tienen esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando me vaya al extranjero? Pues, está muy bien presentarles este blog. Exactamente. Lean en Startup, en Educación, perdón. Vamos ahí las dos. Tenemos a Pablo Peñalver, ¿verdad? Nuestro referente en emprendimiento. Yo creo que todos hemos estado en algún taller suyo, hemos aprendido sus metodologías. No puede estar en directo porque él también está ahora mismo en una formación formándose, pero creo que esta tarde estará indiferido en un taller, así que lo veremos quienes se hayan apuntado a ese taller. Bueno. ¿Qué decir de nuestra paz? Paz. Es paz. No podemos decir otra cosa, que la echamos mucho de menos y que es maravillosa. Tenéis su página que se llama Desafío Foll, donde va compartiendo todos sus proyectos. Y esto ya es embotellada, ya es un referente para nosotros. Y bueno, nos dijo compartir mucho en las redes, que voy a estar leyendo todo y es verdad. Está retuiteando todo. El siguiente emprendimiento social. Emprendimiento social de Enfold, de Paco Cano y Laura Ferri, que te hemos pillado ahí. No pasa nada, es un blog que comparte recursos, que eso, pues, me pone ahí, ayuda a dar un giro social en materia de emprendimiento. Lleva muchos años trabajando en ello y la verdad es que son un referente en la comunidad valenciana y a nivel nacional. Muchas gracias. Maricruz y Daniela tuvieron la fortuna, el curso pasado, de hacer unos recursos educativos abiertos sobre empresa e iniciativa emprendedora. A mí se me abrió un mundo cuando dije, ¿y si nos confinan? No pasa nada porque tengo sus recursos. Si no los conocéis, echad un vistazo porque es el curso de empresa e iniciativa completo creado por ellas. Así que un beso desde aquí a ambas. ¡Aplausos! 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 ¿Quién no ha tenido que echar mano de tiempos modernos? Todos, todos hemos echado mano, mucho trabajo. La última actualización la tienes tú, un montón de recursos. Yo creo que en mi clase eres más conocida que yo. Y esto es de Esther, y esto es de Esther. Muchas gracias, Esther, por todo lo que compartes. Por todo lo que compartes y por la belleza de su corazón. Bueno, y queríamos destacar que hay nuevos proyectos que aparecen en el panorama, como han sido los de Manuel Monjardín, que nos ha dado muchísimas herramientas visuales sobre emprendimiento. Se ha hecho un hueco en nuestras clases y eso es lo que os animamos a todos, que compartamos. Nos gusta estar en las redes porque es un sitio donde es fácil, esto es un lujo, vernos en persona. Pero si no, bueno, pues siempre nos queda la Twitter y un full comparte para seguir compartiendo recursos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. ¡Aplausos!